¡Coro! ¡Coro! Por eso que es tú que se va a currar ¡La flor baila! ¡La tucha es de qué! ¡Fue de este! ¡Seguida! ¡Seguida! ¡Señor! ¡Y van a tener la nerviosa! ¡Vean a tener la nerviosa! ¡Eso tiene que bailar en cualeta! ¡Cada una tiene su sabor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!